Rumores, rumores, empiezan a salir ya nombres de jugadoras del FC Barcelona Femenino, en este caso del Barça B, que podrían tener salida a otras ligas. En este caso, este rumor está siendo comunicado por parte de Emma Sanders, periodista de la BBC Sports, que comenta que habría algunos clubes de la Barclays WSL, es decir, de la Liga Profesional Femenina de Fútbol de Inglaterra, que querrían hacerse con los servicios de Julia Bartel, jugadora de 19 años, que para mí tiene muchísima proyección dentro del FC Barcelona, pero veremos qué sucede. ¿Vosotros os quedaríais con la jugadora o preferís que salga y coja experiencia en otras ligas?